El proyecto de remodelación del Parque Principal de los Andinos cuenta con un diseño que quizás muchos no conocen. Juan Andrés Uribe Bárcenas, ingeniero residente del proyecto y representante de la empresa contratista Grucón SAS, habla acerca de las características que tendrá el Parque Principal de Andes. Como todos podían observar, el Parque de Andes contaba con un piso en concreto y un forro en grano. Ya prácticamente se pretende cambiar totalmente todo el piso, colocar lo que es adoquín, tableta en concreto de diferentes colores que van a dar como un toque armonioso con la arquitectura del municipio como tal. Esta primera etapa, cuya ejecución demorará alrededor de cuatro meses, cuesta 1.400 millones de pesos. Según el ingeniero Juan Andrés Uribe, el proyecto ha tenido varios reajustes debido al presupuesto con el que se cuenta. Bueno, lo que yo tengo conocimiento es que el parque estaba presupuestado en un valor que era demasiado alto y no se contaba con los recursos. Entonces, le tocó al municipio gestionarlos por diferentes entes estatales. Por eso, nosotros estamos ejecutando lo que es la primera etapa de la remodelación del parque, que consiste en el área perimetral que vos ves alrededor que está encerrada, que son aproximadamente unos 4.000 metros cuadrados, donde incluye jardineras, lo que es la fuente y lo que es el piso duro como tal. Con respecto a la intervención que se le hará a la fuente de agua del parque, es importante mencionar que solo se ejecutarán ajustes mínimos, ya que es necesario conservar esta estructura que es patrimonio municipal. La idea es conservar lo que es la pila y lo que es la estatua del Simón Bolívar. Obviamente, pues el parque se llama Simón Bolívar. Entonces, se está pensando en hacerle una reforma. O sea, se va a conservar lo que es la fuente y los angelitos, que son los chorritos de agua. Pero lo que lo rodea, se le quiere hacer una barrera tipo jardinera que separe la población del espejo de agua. Con relación a las adecuaciones que se están haciendo a los árboles, Grucón SAS manifiesta que los andinos deben estar tranquilos, pues la empresa Mantenimientos La Sierra es la encargada de hacer el adecuado tratamiento de raíces a los árboles. Gracias.